Voy a empezar cortando el tofu en cubos. Seco el tofu un poco con papel para que no salpique mucho aceite. De paso voy a picar la seta shiitake fresca, si ustedes no tienen fresca y las consiguen secas pues las tendrán que dejar en remojo toda la noche. Voy a poner un poco de aceite. Si tienen un chorrito de aceite de sésamo para condimentar, esperamos que se caliente. Cuando el aceite esté caliente empezamos a echar el tofu y lo freímos hasta dorado. Mientras el tofu se fríe, en un cacharra aparte voy a mezclar 4 cucharadas de salsa de soja, con media taza de agua, una cucharada de maicena o una y media, tendría que haber echado la maicena primero. Pero bueno, batimos para que no sean grumos. cojo con el tofu y acá tenemos polvo de 5 especias, chino, echamos 2 cucharaditas. Una vez que el tofu esté así doradito, se mueva solo, se pega un poquito pero no hay problema, echamos el shiitake, un poco de cebolla picada. Una vez que empiece a secar y esté todo jugoso y rico, ven, ya el tofu no se pega porque ya está cocinado. usamos el líquido que hicimos con la maicena y vamos a dejar cocinar hasta que seque. o tengo una salsita muy espesa. Mientras tanto preparo un arroz. A tanto revolver para que no se seque. Lo pueden dejar lo jugoso que ustedes quieran, si ustedes lo quieren bien jugoso pues ya lo pueden apagar el fuego. Si no tienen polvo de 5 especies, le pueden echar pimienta, un poquito de canela molida, jengibre molido. No le voy a echar los brotes de soja sino que le voy a echar cilantro picado y ya. El arroz que me hice es arroz instantáneo al microondas a un minuto del mercadona. Ustedes pueden hacer un basmati. Este creo que es integral. Miren como se ve. Delicioso. Voy a apagar el fuego, ¿vale? Tengo un arroz acá que Lu tenía mezclado con quinoa en la nevera. Lo voy a meter al microondas para calentarlo. Cuando lo queremos estirar. Una vez que tengo el arroz micro horneado, cuidado porque sale mucha calavera. Voy a echar dos buenas cucharones. No es mi tofu. Y esto alcanzará para tres personas. Chau chirus. Y esto. Y esto.